Buenos días, buenas tardes y buenas noches, amigos de Post United, y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy estamos con un invitado muy especial, estamos ahí con DJ Mario. ¿Cómo estás, Mario? ¿Qué tal, Steve? Pues aquí con mi camiseta nueva del Sevilla, porque creo que vamos a repasar un poco el equipo de esta temporada, ¿no? Hombre, la verdad que te queda muy bien, ¿eh? Te he visto aquí con la camiseta del Sevilla, muy pegada, te gusta marcar bíceps, ¿eh, Mario? Sí, aunque ahora después de la operación voy a estar un tiempo sin el gimnasio, pero bueno. Bueno, pero esta es mejor, que nuestros seguidores ya estaban preocupados. No, no, todo bien, todo bien, va la cosa bien. Bueno, pues en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer va a ser repasar la plantilla del Sevilla. Vamos a ir posición por posición y, ojo, porque igual tenemos alguna sorpresilla, ¿no, Mario? Hombre, la sorpresa en un vídeo de Post United, Steve. Siempre hay sorpresas, pero para eso ya sabéis, tenéis que suscribiros, dejar el botón de like y vamos con la primera posición en portería. Ojo, porque en Sevilla va a estar muy entretenido esto y es que tienen a Bono y a Dimitrovic, nueva incorporación de este año. Ojo ahí, ¿eh? A mí me gusta mucho Dimitrovic. El año pasado le dieron la parada del año y siempre que le veo me produce muchísima seguridad. Pero Bono también, los que jugamos mucho al FIFA sabemos que ha hecho buenas cartas, buenos partidos. Así que en el Sevilla hay dos porteros buenos ahora, ¿eh? Y dos porteros, ojo, goleadores, ¿eh? Bono ahí tuvo su golito y Dimitrovic de penalti. Ojo a eso. Vamos con la defensa ahora, donde tenemos en el lateral izquierdo, ya teníamos a Acuña la temporada pasada que se salió y esta temporada se ha incorporado a Augustinson. No está mal, ¿no? Sí, no vamos a hacer chistes con el nombre que ya lo ha hecho todo el mundo, así que bien cubierto el lateral izquierdo también. Bueno, Acuña viene a ganar la Copa América, además. Vamos ahora con la defensa, donde tenemos a Diego Carlos y Jules Koundé, una de las defensas más serias de la liga, ¿no? Diego Carlos y Koundé son dos centrales de moda, se mantienen ahí, así que por esa parte perfecto también. Rekic y Ñañón están ahí también para cubrir la defensa. Y en el lateral derecho tenemos, bueno, un jugador que no se cansa nunca, que parece que no le pesen los años y es Jesús Navas. Ojo, ¿eh? O sea, es un Navas que yo creo que a todo el mundo le gusta, que es un jugador que siempre está atacando, que siempre da pases en campo contrario y que le viene muy bien, además. Y encima, este año le han puesto un poquito más de competencia con otro lateral derecho como es Montiel, argentino. O sea, este año es un Sevilla muy argentino, ¿eh? Sí, muy argentino y un Sevilla que vuelve a estar entre los favoritos también para la liga, que siempre hablamos de los mismos, pero cuidado a la plantilla que se está armando. Bueno, ¿tú crees que el Sevilla este año competirá para quitarle el título al Atlético de Madrid? El año pasado estuvo cerca, hasta las últimas jornadas, así que si va mejorando la plantilla y tiene alguna sorpresa más, ¿quién sabe? Bueno, pues vamos ahora con el centro del campo, donde tenemos a Fernando, Gudelg también está por aquí, Amadou, y sobre todo Papu Gómez, argentino, Iván Rakitic, Joan Jordán. Es que hay una de jugadores aquí, Óscar Rodríguez, Oliver Torres. Hay mucha calidad, ¿no? ¿Hay, Mario? Hay muchos jugadores y todos pueden jugar de titular, además. Lo que me gusta mucho es que son muchos también tiradores de lejos, que eso últimamente se está perdiendo mucho y eso en el Sevilla también me gusta. Hombre, y sobre todo muchas risas asegura el Sevilla, ¿eh? Con el Papu por ahí, Rakitic, que también tiene pinta de tener mucho salero. Pero bueno, hay que ir ahora con la parte de arriba, empezaremos por los extremos, porque se ha sumado otro argentino más. Parece que Monchi se le ha gustado algo en Argentina. Así que tenemos en banda derecha, teníamos a Suso ya, pero se incorpora la Mela. ¡Ojo la Mela, eh! La Mela que a mí me ha sorprendido, porque el año pasado no tuvo mucho gol y ahora de repente en la primera jornada ya ha mojado y, bueno, de momento buenas sensaciones de la Mela. ¿Veremos algún golito de Rabona o qué esta temporada? Claro, es que eso es lo suyo, pero bueno, de momento ha empezado tranquilo. Y luego también tenemos por ahí a Ocampos, que parece poco, ¿sabes? Ocampos. Pues es buenísimo, a mí es de mis jugadores favoritos. Munir y Drizzi. No está nada mal, ¿no? Por ahí no está nada mal. Drizzi que jugó ya en la primera jornada, lo hizo muy bien. Y bueno, a ver qué tenemos arriba, ¿no? Nos falta la última parte para comentar, la parte de arriba, donde tenemos a Youssef Nesiri y Luke de Jong. Y ya está, ¿no, Mario? No, o sea, está todo bien, ¿no? Está bien, pero yo creo que algo falta ahí. No, pero yo estoy mirando aquí el Transfer Market y no me sale nada nuevo. A mí... Yo creo que falta algo, ¿eh? Uy, espérate, ¿quién está hablando aquí? ¿Quién acaba de entrar aquí? A ver. Ha entrado aquí la llamanda, tú. Nos falta el Dimoni ahí, ¿eh? Mira. ¡Ostras! No me lo puedo creer, Rafa. No me lo puedo creer. Pero Mario, ¿quién se nos ha... ¿Quién ha invitado a Rafa aquí? Rafa, yo creo que estabas escuchándonos y yo creo que el equipo ya estaba bastante bien. Ahora encima te metemos a ti también. Poco abuso, ¿no? Hay que hacer sitio ahí, hay que hacer sitio. Steve, yo creo que... Buen fichaje, ¿no? Inesperado. Ahora, de repente, ¿esto qué es? Parece que estemos jugando a Ultimate Team y hagamos hecho un fichaje aquí de locos, ¿eh? Bueno, Rafa, enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena. Enhorabuena, Rafa, por el fichaje. Muchas gracias. Estoy súper contento de estar aquí, de estar en el Sevilla. Y bueno, como vosotros decíais, plantillón, ¿no? Para el año que tenemos por delante. ¿Qué tal las primeras horas por allí? ¿Has podido descansar después de unos Juegos Olímpicos tan intensos, una final como la que vivisteis? Pues poco, la verdad. Pero bueno, con muchas ganas de empezar. Ya he empezado la liga y, como te decía, con muchas ganas de ponerme ahí ya, es jugar y dar todo por el equipo y por los compañeros, claro. La temporada pasada, que Rafa se hinchó a goles en un equipo de los más modestos, ¿este año te pones un número de goles como hacía Ronaldo Nazario o tú vas tranquilo y a lo que vaya saliendo? No, nunca me pongo número de goles. Voy partido a partido, día a día, y al final, cuando termina el año, pues hace el balance y ves cómo ha ido, ¿no? Como tú decías, el año pasado, pues en Huesta fue muy bien y, bueno, la verdad que desde aquí, pues, mandarme agradecimiento al club y a toda la gente del club, ¿no?, por mi paso por allí, porque la verdad que estuve muy feliz. Bueno, Rafa, oye, yo me alegro mucho de que llegues a Sevilla, pero creo que Mario y yo tendremos que tener cuidado porque tus goles nos van a alegrar cuando sean contra otros equipos, ¿eh? Contra Barça y Madrid, compórtate un poco, ¿eh? Que no queremos que te hinches tanto ahí. No, 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 todos los goles son monitos contra todos los equipos. ¿Y este año seguiremos con la aceleración del Demoni? Hombre, pues, por supuesto. Hombre, eso no se cambia. Ahora ya hay que continuar por esa línea. Oye, Rafa, en el último vídeo que hicimos, te vi bastante quejica y que no te gustó mucho tu carta de FIFA. Así que... Yo ese tema, ese tema sabes que no me gusta nada, ¿eh? No sé quién lo hace en tu casa, pero no está muy inspirado cuando ha llegado mi carta, ¿eh? No, vamos a... Vamos a mirar tu carta, Mario. Venga, vamos a mirar la carta de Rafa. Esto no puede ser, esta carta. Esto no puede ser. Esa que la del año pasado. Claro. Esta es la de esta temporada. Voy a dejarles a ver qué van a hacer este año. El año pasado ya les mandé mis críticas y a ver qué hacen este año, ¿no? Es que esto no puede ser, tío. A ver, Mario, tú que falla aquí. Vamos a ver, hay una cosa que falla. De un muchacho que mete 16 goles el año pasado, este año, lo mínimo, mínimo, mínimo ya hay que cambiarlo a carta de oro, no ser de plata. De oro ya es de 75 para arriba, Rafa. Yo creo que mínimo de oro un delantero del Sevilla, ¿no? Yo creo que eso mínimo. Eso mínimo. Eso mínimo. No sé, no sé muy bien cómo funciona, no sé qué criterio toman, pero bueno, si tienen alguna duda que me llamen y yo les ayudo a hacer. Escucha, Rafa, lo que te cuento es ritmo, lo que es la velocidad, tiro, el tiro, el pase, el pase, regate, defensa y físico. Rafa Mir, lo que más tiene según el FIFA es velocidad que es 72. Tú, ¿qué es lo que más te pondrías de estadísticas? de esas. Sí, bueno, velocidad y tiro, yo creo que es lo que tendrías que subir más. Y bueno, el físico cuidado, que tampoco estás mal. Sí, bueno, mido 1,90 y no sé, pone 67, no sé cómo, por eso te digo, es que no sé qué criterio usan para hacerlo. Está muy mal, está muy mal, está muy mal. Cuando llega a mí, está ya cansado el pobre hombre que lo hace y me hago lo que sea y me voy a dormir. No, para que sepas un poco, normalmente los equipos modestos, las cartas siempre lo ponen, Steve también lo sabe, pues ponen muchos platas, muchos jugadores con medias bajas y luego ya ahora que estás en el Sevilla, pues bueno, vamos a ver si por fin te toman un poquito más en serio. Sí. Oye, yo creo que tendremos que hacer otro cuando salga la mía y tendremos que comentarla, ¿no? En un mesecito, antes de un mesecito, lo sabremos. A ver, pero espérate, nosotros aquí tenemos una versión, Ana, a ver si nos puedes poner la carta oro de Rafa Mir, ya la hemos hecho. Aquí hay más cositas, ¿eh? Esto pinta mejor. Esto con el escudo del Sevilla. Oye, Mario, creamos un poco la carta de Rafa Mir aquí con Rafa. Venga. ¿Qué le ponemos de ritmo, va? A ver, Rafa, ayúdanos un poco. Rafa ha dicho que lo que más le gusta de él mismo es el ritmo y el tiro, así que yo creo que el ritmo y el tiro lo vamos a dejar para el final. Vale, pues empezamos por el pase. Claro, lo vamos a poner. A ver, a ver, Rafa, tú pasando, ¿qué tal? ¿Cómo te ves? ¿La bajas bien? ¿La dejas de cara? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que está bien. No sé cuánto estaba antes, pero habrá que subir un poco. Estabas en 67. Hay que subir. Creo que hay que subir un poco. ¿Tú qué dices, Mario? A ver, a los delanteros no suelen poner mucho, así que en el pase tampoco te fío. No tengo el pase de Rakiti, pero vamos, no sé, una cosa ahí. Si quieres, si quieres Steve, le ponemos más de 70, ¿no? Por lo menos. Vale, le damos 72. Venga, 72, por ejemplo, que es un delantero. Venga, ponemos 72 de pase. Vamos con el regate. ¿Qué tal regateando, Rafa? Bien, ¿no? Yo creo que se va de muchas defensas fácil, ¿eh? Bueno, ahí están los números, no sé qué decirte, no sé qué decirte. Me pones un compromiso ahora mismo. No, los que estamos en un compromiso somos nosotros que estamos haciendo la carta contigo delante, ¿eh? Vosotros estáis más que yo. Es el momento de quejarte, Rafa, es el momento de ir por arriba y luego ya se verá lo que hace ella, ¿sabes? Y después se lo mandamos a los del FIFA para que lo estudien. Eso. Que le ponemos... Es un cuero como el que estamos haciendo y neutral, porque claro, no es que esté yo haciendo mi carta. A ver, Steve, teníamos en regate 67 o algo así. En regate teníamos, que lo tengo por aquí, es 67. Vale, pues vamos a ponerle bastante más que pase. Venga. Como nos vamos a centrar más en ritmo y tiro, le podemos poner 70 y mucho, por ejemplo. ¿77? Por ejemplo. Sí, por ejemplo. Venga. 77. Le subimos 10 de golpe. 77 de regate. Casi nada. Vamos a ser realistas, pero tampoco vamos a pasarnos, Rafa, que los de EA siempre van muy poquito a poco. Que yo los conozco. A ver, la defensa. Está a 44. Bueno, yo que sé, aunque sea voy a meterlo en 50, ¿no? Venga, sí, en 50. Ahí de verdad, tranquilo, a todos, a Cristiano, a todos en defensa, les ponen poquísimo. Venga, le compramos el 50. Y lo que sí que vamos a pegarle un buen cambio y le vamos a meter un buen chute aquí, yo creo que es en el físico, ¿no? Lo que tiene el físico es fuerza, que eso sí tienes, salto también, resistencia y, bueno, sobre todo eso, ¿no? Más o menos. Y falta una, pero es eso, al final de cuentas. ¿Cuánto estaba antes? 67. Mucho más. Yo creo que tenemos que subir ahí, ¿eh? ¿Cuánto pondrías tú? Tú que eres ahí que siempre tira por abajo. Yo pondría más de 80, ¿eh? Aquí, en físico. yo, te voy a decir la verdad, yo pondría 82. ¿Por ejemplo? Porque creo, creo que lo merece, Rafa. El 82 de físico se lo merece. Tú de los tres siempre eres el más justo, entonces, venga, te vamos a hacer caso y te vamos a poner 82. Venga, pues 82, 83 de físico, 83 de físico, perdón, perdón, 83 de físico. Ya quería bajarle un puntito más. Y vamos ahora con las dos que faltan. Nos faltan el ritmo y el tiro. Las mejores que decía Rafa y donde había que hacer más cambio. En ritmo teníamos 72 y en tiro 70. Que Mario, somos buenos, ¿no? Aquí, somos buenos. Yo creo que hay que volver a sumar bastante. Hay que sumar ahí 10 en 10, yo creo. Yo le pondría 83, 84, te diría, venga. Venga, a mí me parece bien. 83, 84, ojo a esto, que con ese ritmo se pueden hacer cositas con Rafa. Sería un delantero pues con ritmo, con tiro y con físico, lo que es Rafa Mir hoy en día. Sería ajustado sin habernos ido a 90 y cosas así, viniendo de una carta de plata, yo creo que está bastante bien. Hombre, ¿y el tiro? Yo creo que tampoco nos estamos pasando mucho, ¿no? Estamos siendo muy realistas y para nada nos ha metido presión Rafa y nos ha soltado un fajo de billetes por debajo para que le pusiéramos buena media, ¿eh? Para nada. 83 y 84, Steve, entonces, ¿no? Venga, te lo compro, te lo compro. Tendríamos un Rafa con 83 de ritmo, 83 de físico y la mejor stat que le hemos puesto es el tiro porque el año pasado se ha hinchado a goles, así que yo creo que está bastante bien. Sí, ¿cómo lo ves Rafa, tú? Yo creo, ahora estoy pensando eso de la defensa que estábamos hablando, al final tendríamos que hacer la carta lo más justa, ¿no? Entonces, si no ponen defensa, pues a lo mejor hay que bajar un poquito. Le ponemos 40 y poco, 45 como mucho, como a todos y ya EA, cuando lo vea, va a decir, ah, bueno, esto es otra cosa. Vale, Mario, pero vamos ahora con el computador, con la media general, ¿qué le ponemos de media general, Mario? Veníamos de carta de plata 70, ¿verdad? Sí. Pues... Hombre, con las stats que le hemos puesto sería de 80, ¿eh? Por lo menos. A mí me parece que 80 está bien, creo que hemos sido muy buenos con Rafa y yo creo que ese 80, pero entre el ritmo, el tiro y el físico, veo una carta utilizable, ¿eh, Mario? Sí, 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 sin duda, sin duda. ¿La vas a usar al principio del FIFA, la de Rafa, o qué? Sí, cuando Rafa me dedique un gol haciendo el DJ y me pongo la carta de Rafa de titular. ¡Ojo! Eso está pendiente, está pendiente, de verdad. Está pendiente, lo sé, lo sé, lo sé. Oye, yo veo un acuerdo por aquí en este vídeo que sería si Rafa celebra un gol haciendo el DJ, Mario jugando un FUT Champions con Rafa Meir, no digo nada, ¿eh? ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer? Claro que sí. ¡Ojo! Yo creo que tendría que hacer, es más, subo la apuesta, tiene que ser con la camiseta del Sevilla. ¡Oh, vale! Venga, vale, hecho, hecho, hecho. Las cosas como son, encima te queda muy bien, tío, muy bonita la camiseta. Venga, va, pues acepto, acepto. A ver si ya puede ser esta semana para no dejarlo para lejos. ¿Te ves jugando este fin de semana ya? ¿Te ves bien físicamente, preparado para empezar? Sí, la verdad que vengo bien, vengo de entrenar, vengo con ritmo de las Olimpiadas y bueno, al final el que decidí es el míster, pero bueno, voy a entrenar un par de días con los compañeros y estoy disponible para el partido. ¡Ojo, eh! Hombre, tiene que sacar el primer if, ya tiene que sacar una carta if para mejorar todavía más. Eso es, eso es, la clave. Bueno, oye, Mario, pues ya le dejamos a Rafa, pobre, que debe tener el día de presentación hoy y le hemos quitado ya mucho tiempo. Muchas gracias, Rafa. Bastante, que ha estado un rato con nosotros, Rafa, se ha portado muy bien, la verdad. Bueno, familia, pues nada, estoy contento de veros. Y ya sabéis, a los que estáis viendo el vídeo le dais un pedazo de like, mucha suerte a Rafa Mírez esta temporada que seguro que se sale en el Sevilla y nos vemos en un próximo vídeo, Mario. Chao. Nos vemos, chao chicos.